Este es un programa mixto en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Cristo es evangelización, anuncia la buena nueva, eres laico. Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos de Radio Natividad. Habla para todos ustedes el padre Daniel Duque, director de la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal. Un gusto poderles acompañar nuevamente en esta tarde, haciendo este especial por las vocaciones. Vocaciones a la vida sacerdotal, vocaciones a la vida religiosa, femenina y masculina, y también vocaciones a la vida en santidad. Por eso hoy justamente nos acompaña un matrimonio, un matrimonio muy especial que desde hace un tiempo está acompañándonos precisamente en el trabajo en la pastoral vocacional. Les hablo, queridos amigos, de Antonio y Misley, que son comprometidos también con este trabajo que venimos haciendo en nuestra diócesis, diócesis de San Cristóbal, en torno a las vocaciones. Por eso, y es tan importante que ellos cuenten y que por lo menos nosotros contemos también con la presencia de ellos acá, en cuanto a que tenemos que mostrar que vocación también es esto. Dos seres que se aman y a través de este amor se consagran para llegar juntos a la santidad a través del matrimonio. Y así que el ejemplo de Antonio y de Misley nos van a iluminar en este día para compartir con todos ustedes, queridos hermanos y amigos de Radio Natividad, la alegría de sentirse llamados por el Señor. Así que les voy a dar el espacio para que ellos también puedan saludarse, saludar a todos los amigos que nos escuchan y pues bueno, en unos momentos también hacemos la oración de inicio. Antonio, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, padres. Contento de estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, es un gusto poder acompañarles y poder brindar este pedacito de lo que es nuestra experiencia, de lo que es nuestro día a día. Y si con eso pues podemos ayudar a dispersar alguna duda, si podemos ayudar a darle esperanza a la gente, bienvenido es. Uno no sabe qué siembra y bueno, uno siembra solamente y Dios saca el fruto. Así es, así es, así es. Muy bien, Antonio, muy bien. Quizás tendríamos que decir aquí, como dice el Evangelio, somos siervos inútiles. Hemos hecho sencillamente lo que teníamos que hacer. Ahora vamos a escuchar a la mujer de esta cabina. Misley, buenas tardes. Muy buenas tardes, padre Daniel. Contenta de estar aquí nuevamente en Radio Natividad, en mi casa. Le comentaba tras micrófono que es una alegría poder volver a estar frente a toda la audiencia de Radio Natividad, saludarla, estar en sintonía pues con ellos. Y más aún, ¿no? Que Dios se encarga de colocarnos en distintos momentos, en lugares diferentes. Y en un momento estuve aquí apoyando a los jóvenes, a la juventud, luego dando un poquito de lo que es la clave de fe a través de la palabra de Dios. Y hoy me trae con esta nueva experiencia que desde hace dos años me encaminé, nos encaminamos pues en nombre de él a través de la vocación del sacerdocio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, bendito. Del matrimonio. Del matrimonio, perdón, sí. Muy bienvenida, bienvenida, bienvenida al sacerdocio. No, bueno, los sacerdotes nos hemos apoyado desde siempre. Sí, exactamente. No, y también eso es una vocación, un llamado también al servicio. Y precisamente pues eso vamos a hablar y a compartir en el día de hoy. Felices de sentirnos llamados por el Señor en las distintas dimensiones, tanto en la vida sacerdotal, en la vida religiosa, y bueno, aquí específicamente en la vida matrimonial. Antonio y Misley, vamos entonces a iniciar con la oración, ¿sí? Con la oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Divino y acompáñanos en esta tarde, en esta hora, en este espacio, en este momento. Te pedimos, oh Espíritu Divino, que toques los corazones de todas las personas que a través de estas ondas estarán escuchándonos. Pon tu fuerza, tu fuego, tu alegría en nuestros labios para que nosotros podamos predicar el Evangelio con nuestras lenguas, pero también con nuestra manera de vivir. Espíritu Santo, Espíritu Divino, habita en nosotros, llénanos de tu luz, de tu alegría, de tu fortaleza. Que podamos ser instrumentos de tu gracia para llegar a tantos niños, a tantos jóvenes, a tantas chicas, a tantos chicos, que tal vez con ciertas inquietudes, con ciertos temores, con ciertas angustias, quieren darle la respuesta al Señor, pero no saben cómo. Pedimos, oh Espíritu Divino, que asistas en este momento a nosotros, que estaremos aquí acompañando e iluminando a tantos cristianos, a tantos hijos tuyos, que en este momento están buscando una palabra de aliento. María, Madre nuestra, acompáñanos en este momento, en esta ocasión, en esta oportunidad. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos, en los siglos. Amén. Amén. Y con este amén, iniciamos entonces este espacio dedicado a las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida en santidad. Como ya les decía, queridos amigos y hermanos de Radio Natividad, estamos con Antonio y con Misley. Un matrimonio que tiene mucho por darnos, mucho por enseñarnos, pero que estaremos profundizando en el siguiente segmento. Por ahora, vamos a un espacio musical y enseguida regresamos con todos ustedes. Ya volvemos. Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Ya abrimos en el Boulevard Las Lomas Submarinos Abierto desde las 9 de la mañana En el Boulevard Las Lomas 50 metros antes del semáforo en Las Lomas Submarinos Submarinos Un gusto todos los días Submarinos Somos Fresh Bread Pan fresco Corre la voz Continuamos, queridos amigos de Radio Natividad, con este especial de las vocaciones. Entonces, vamos a adentrarnos con Antonio y con Misley en la lectura del pasaje que tenemos preparado para el día de hoy. Pero antes de esto, vamos a dar un caluroso saludo a los amigos del Cobre que están en sintonía por allá. María Molina que está reportando sintonía. Entonces, damos un fuerte saludo a nuestra hermana y amiga María Molina, también a su esposo. Un matrimonio muy santo también, muy entregado y muy comprometido con Dios en la iglesia allá de San Bartolomé del Cobre. Que para nosotros también es testimonio. Yo creo que en el día de hoy es más oportuno y posible. Así que María, gracias por tu mensaje. Un abrazo bastante grande. Vamos Antonio y Misley a leer la Palabra de Dios. Y ustedes, amigos y hermanos que se encuentran en sus hogares, les invito a que busquen la Palabra, la Sagrada Escritura, la Biblia y se ubiquen en Marcos capítulo 10. Repito, Marcos capítulo 10, versículos desde el 46 al 52. Vamos otra vez. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y le pido aquí a mi amiga Misley que por favor hagamos lectura del texto. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, te está llamando. El ciego arrojó su capa y dando un salto se acercó a Jesús, que le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, maestro, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, puedes irte, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo instante, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. Entonces estamos con este hermoso pasaje que yo estoy seguro que más de uno de los que nos están escuchando dirán, ¿y qué tiene que ver esto con la vida matrimonial? No entendemos un ciego, ¿qué tiene que ver el ciego con la vida matrimonial? Pues por eso estamos precisamente aquí, ¿no? Para tratar de iluminar y ver cómo la palabra de Dios, pues, nos ayuda también a crecer en nuestras vidas. Pero antes, pues yo quisiera también darle la oportunidad a que Antonio y Misley compartan con nosotros lo que le quiere decir Dios en la Sagrada Escritura. Así que vamos a darle el paso a Antonio, ¿verdad? En este caso, vamos a romper con la tradición. Primero las damas, no. Hoy, primero los caballeros. Así que, Antonio. No, ya las damas vinieron primero, ya leyó la palabra. Cierto, cierto, cierto. Perdón. Entonces vamos con Antonio que nos va a ayudar un poco a adentrarnos en la Sagrada Escritura. Bueno, en este pasaje, bien cortito, pero bien interesante, no precisamente Dios nos hace un llamado, o en este caso, no le hace un llamado fuerte a Bartimeo, sino Bartimeo reconoce a Dios como el Mesías, a Jesucristo como ese Mesías, y precisamente él quiere, él decide acercarse a él por fe. Por supuesto, tenía una inquietud de ser sanado. Muchas personas necesitamos ser sanadas. Por circunstancias de la vida, por vueltas de la vida, pues nosotros exploramos diferentes corrientes y exploramos cosas de la vida que tal vez no nos sirven y quedamos heridos, o por alejarnos de Dios. Entonces, pues precisamente es eso. Como Dios nos sana, como Dios nos ayuda, y a partir de eso, pues nosotros podemos escoger, decidir una vida ligada a él. Uno tiene, en nuestro caso, no es de religioso, no es de sacerdote, en el caso específico mío, sino es una decisión de una vocación de matrimonio, donde uno hace lo ordinario, extraordinario, el día a día, el compartir, el ayudar a tu esposa, el luchar juntos, el planificar juntos. Entonces, pues, es algo bien interesante. Como le digo, Dios nos sana para que, porque nosotros nos preguntamos, ajá, si estamos heridos nosotros, si nosotros no podemos ni con nosotros mismos, ¿cómo vamos a asumir esa responsabilidad de un matrimonio? Y pues precisamente eso, Dios lo sana a uno, uno es feliz, por supuesto, tiene sus cruces. Entonces, no es que todo es perfecto, y a partir de eso, pues uno asume y decide amar. El amor no es un sentimiento, es una decisión. Exactamente, el amor es una decisión, cosa que es bastante importante en el momento de enfrentarnos, digo enfrentarnos, en el momento de vivir la experiencia del matrimonio, del sacramento del matrimonio. Ahora vamos con Misley, que tiene también preparados, yo creo que el Padre Edwin aquí los iluminó a los dos, y le dijo por dónde tienen que meterse en este texto. Entonces, vamos a escuchar con mucho gusto a Misley. Bueno, saludos al Padre Edwin, si nos está escuchando, por cierto. Saludos. No, bueno, ciertamente mi esposo mencionaba la necesidad de ser sanado, ¿no? Yo lo veía también por el lado del reconocimiento de Jesús como maestro, ¿no? Bartimeo estaba totalmente seguro de que él era capaz de sanarlo, y lo reconoció como maestro. No tuvo que ir Jesús a buscarlo, como mencionaba el Padre Daniel, fue un llamado indirecto. Así nos pasa a los que tenemos la vocación al matrimonio. Nosotros tenemos que aprender a reconocer a Jesús como el maestro, para poder darnos cuenta que el matrimonio es una vocación que vale la pena vivir, y que no es, que es completamente lo que vale la pena en nuestra vida, ¿sí? Y que no es seguir lo que el mundo nos muestra, porque ciertamente, cuando nosotros hablamos a otras personas del matrimonio, podemos encontrar, ¿no? ¿Y para qué? ¿Sí? Exacto. ¿Para qué no? Yo diría, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo reconozco a Jesús como el verdadero maestro, sé que es capaz de sanar, y aparte de sanar, acompañar mi vocación matrimonial, y por esa fe, me atrevo a tomar la decisión de amar por toda la vida, que esa es la realidad de la vocación matrimonial. Así como los sacerdotes hacen sus votos para toda la vida, nosotros lo hacemos como matrimonio también, para amar a un único ser por siempre. Muy bien, Milena, has dicho una palabra clave que yo quiero robarle en este momento, acompañar, ¿sí? Acompañar. Vamos, queridos amigos y hermanos, entonces, desde sus casitas, sabiendo que tienen las Biblias en sus manos, adentrarnos nuevamente en el texto. Compartía, diríamos, tras cámaras en este momento, tras micrófonos, con Milena y con Antonio un poco sobre este texto, ¿no? Y al final del texto hay una palabra, hay una expresión que a mí me encanta muchísimo. Al instante recobró la vista y le seguía por el camino, ¿sí? Cuando Milena hablaba de este gesto de acompañar, pues bueno, yo quiero agregarle este verbo, ¿no? seguir, seguir a Jesús, es decir, sentirnos acompañados por Jesús. Y esto es bastante importante. En el Evangelio de Marcos nosotros encontramos distintos llamados vocacionales, pero no precisamente el llamado de Pedro, el llamado de Juan, el llamado de los doce, no, sino personajes muy pequeños, que a veces casi que pasan por desapercibidos, pero que son fieles en el seguimiento de Jesús, ¿sí? Vemos nosotros que los doce, en el Evangelio de Marcos, no son los protagonistas o no son los mejores o los modelos o aquellos ejemplos a seguir. No, porque al final todos llenos de miedo dejan a Jesús solo en la cruz. Si encontramos distintos personajes pequeños, en este caso Bartimeo, el ciego de Jericó, que está precisamente necesitado. Jesús se acerca, comprende su necesidad, le sana, y él tiene una actitud de agradecimiento con el Señor. Yo sé que con Antonio y con Milena sí ha pasado, conmigo ha pasado y contigo también, que allí a través de esta emisora nos estás escuchando. El Señor en un momento determinado de nuestra vida tocó nuestro corazón, sanó nuestra alma, sanó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, y cuando nosotros nos sentimos tocados por el Señor, precisamente viene una actitud de agradecimiento, que es una respuesta generosa. Como el Señor me ayuda, yo le sigo y le sirvo. Y esa es la actitud que tiene Bartimeo. Por eso precisamente pensar en este texto, que nos puede iluminar bastante en nuestra actitud como discípulos. Es decir, somos discípulos con el Señor porque hemos tenido un encuentro personal con Él. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando nos dejamos tocar por el Señor, cuando sentimos que Él es el que dirige nuestras vidas, que lleva nuestras vidas, pues ciertamente nuestra actitud va a ser la de un verdadero y auténtico discípulo. Que no le huya a los momentos de la cruz, porque eso es precisamente lo que presenta Marcos. Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, el discípulo permanece fiel. No le huya a los momentos de la cruz, pero que al pie de la cruz sí le reconoce como verdadero Mesías. Y eso lo vamos a encontrar precisamente en Marcos, por allá en el capítulo 15, cuando el soldado romano le reconoce a Jesús como un auténtico y verdadero discípulo. Yo creo que esto ilumina también, no solamente en la vida matrimonial, sino toda persona que desea seguir al Señor. Hablemos en este caso de nosotros, consagrados como sacerdotes, las religiosas, los religiosos, ustedes como vida matrimonial, pero también aquellos que deciden servirle al Señor a través de la vida de soltería. Es decir, ser verdaderos discípulos de Jesús es seguir sus pasos, sentirnos acompañados por Él y reconocerle como verdadero Mesías al pie de la cruz, inclusive hasta en medio de las dificultades. Claro, es que ahí es donde está la prueba, ¿no? Exactamente. En medio de las dificultades. Y no va a ser como lo que tú mencionabas, Padre, que a pesar de que todos eran, o los doce eran como los nombrados, pues los discípulos, en el momento crucial, desaparecieron. Exacto. Y eso nos pasa, ¿no? Porque no es que porque tengamos vocación al sacerdocio, o vocación al matrimonio, o vocación religiosa, ah, no, ahora sí somos los mejores. No. Exacto. Es volver a las raíces, volver al maestro, volver a la palabra, y recordar como Bartimeo que por amor, por fe, le sigo, le sirvo, y debo seguir aún en los momentos de cruz. Así es, justamente ayer compartimos precisamente este texto de Marcos capítulo 3, también de Marcos, donde elige a los doce, ¿no? Y así como hablas, o sea, no son quizás la figura de los doce, sino del ciego, una persona que quedó casi que, de él no se vuelve a hablar, no se vuelve a hablar más en el Evangelio, quedó casi que en el anonimato, y allí es donde encontramos los verdaderos discípulos. El Papa Francisco habla de los santos anónimos, santos que quizás no conocemos, casi que vecinos nuestros, pero que han entregado su vida al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, en el silencio. Y allí encontramos los que son verdaderos discípulos de Jesús, que no buscan fama, que no buscan quizás proyectarse a través de todos los medios, sino que en el silencio y cumpliendo y haciendo ordinario lo extraordinario que hace unos instantes compartía Antonio con nosotros, pues han vivido su vida cristiana de una manera perfecta, al punto que el Papa los habla, santos anónimos, santos que nosotros no conocemos, y esto es Pastoral Vocacional. Vamos, queridos hermanos, a otro espacio musical, y enseguida regresamos para compartir y escuchar, nada más y nada menos que, la experiencia de Antonio de Misley, como un matrimonio consagrado por el Señor. Ya volvemos. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial, Natividad. 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 Continuamos, queridos amigos de Radio Natividad, vamos a dar, antes de continuar con el siguiente segmento, un espacio de saludos, porque aquí el teléfono me está reportando sintonía, desde la grita, saludar allá a la gente buena de Santo Domingo, especialmente a nuestro hermano y amigo muy querido, Pedro Pérez, hermano del padre Francisco Pérez, muy conocido por nosotros como Pachito. Entonces, con muchísima alegría vamos a saludar por allá a Pedro, y también en el cobre saludar a la señora Blanca, nada más y nada menos que mi mamá, que también está en sintonía de Radio Natividad, escuchando también este bonito especial por las vocaciones, y hoy justamente hablando y tocando la vida matrimonial, un llamado que el Señor hace a dos seres especiales, a dos seres que se quieren entregar y jurar mutuo amor por toda la vida, ¿sí? Por toda la vida. Hoy justamente estamos hablando con Antonio y con Misley, un matrimonio bastante joven que entregando desde muy jóvenes su vida al Señor, pues quieren vivir también el llamado a la santidad a través de este amor que hoy se comparte. Pero yo sé, Antonio y Misley, que hay muchísimas cosas que nuestros hermanos de Radio Natividad desean escuchar, y no es que sean muchismosos, sino que nos interesa saber cómo poder acompañarnos y cómo poder vivir nuestra vida cristiana. Entonces, vamos a iniciar, ¿sí? Ustedes, miembros de una familia, miembros de un hogar, tendrán sus padres. Mi primera pregunta es, que yo pregunto por parte de todos los amigos de Radio Natividad, es sus familias. Tenemos un contexto cristiano, crecimos en un hogar cristiano, en un hogar católico, nuestra formación, nuestro núcleo familiar es tal vez un hogar católico por el cual nosotros nos sentimos motivados y animados también a responderle al Señor a través de esta vida. Vamos con Antonio y luego con Misley. Ok, sí, de hecho, mi abuela, ferviente católica, me enseñó a rezar el rosario de pequeño e hice mi primera comunión prácticamente bajo su tutela. Mi mamá apoyó en la parte como técnica de cumplir las obligaciones, sin embargo, mi mamá había sido un poquito más suave en eso por las ocupaciones del día a día y ya luego después de que uno inicia su vida después de la primera comunión pues ya mi mamá me empieza a respetar si voy o no voy a la iglesia, o sea, ya empieza más mi independencia y ya de un modo u otro pues ellos estuvieron allí, o sea, tuve esa formación ya luego yo elegía si ir o no ir, mi mamá no me presionaba. O sea, le dieron la libertad de los hijos de Dios, ahora vamos con Misley, ¿cómo va esa vida cristiana familiar en la casa de Misley? Bueno, la verdad muy bonita, ¿no? Yo creo que un punto de referencia para mí en mi fe es mi abuela por parte de mamá de esos santos anónimos que usted mencionaba en estos días, para mí es una santa y bueno, ella desde pequeña me inculcó lo que fue la fe católica y sobre todo el respeto a Dios a través de la iglesia católica, ¿sí? Ella decía a los sacerdotes ni con una rosa. De allí, pues, mi mamá, mi papá, siempre muy católicos, asistencia dominical, siempre, sí, a la misa y nací y crecí, perdón, en un colegio de hermanas Marianitas. Allí conocí lo que era la infancia misionera, luego de la infancia misionera estuve en lo que fue pastoral, ahí juvenil en el colegio. Al salir hubo un pequeño huequito, llegué a la universidad, conocí la pastoral universitaria, trabajé, más de, serví más de seis años en pastoral universitaria, luego conocí la pastoral juvenil de la diócesis y bueno, ahí en adelante siguen muchas más. Una vida entregada al servicio de Dios y la iglesia, muy bien. Que se lo agradezco a Dios, ¿no? Que me haya permitido conocerlo desde tan joven. Uy, eso es una riqueza inmensa, 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 yo sé que es una plataforma que la va a acompañar a lo largo de toda su vida. Ahora tengo otra pregunta, ¿sabe que en medio de todos los trabajos que uno hace como encargado a la pastoral vocacional como sacerdote y como seminarista? Y yo creo que eso sale pues también desde el deseo de predicar a Cristo. Donde quiera que uno va, uno le dice a los niños, ¿te gustaría ser sacerdote? Le dice a la niña, ¿te gustaría ser religiosa? Mi pregunta es, Antonio, mis ley, ¿en algún momento de sus vidas pensaron en ser, en el caso de Antonio sacerdote y en el caso de mi ley, religiosa? Por bachillerato tuvimos la experiencia que al colegio fue un grupo de legionarios de Cristo y ellos pues nos estaban invitando, sí, tal vez queríamos hacer una preparación, como un noviciado, algo así, y tuve como la inquietud por mi formalidad, por todo eso, pues me llamaba la atención por el estudio, todo eso, sin embargo, mi mamá me, las mamás lo conocen, a uno decía, no Antonio, no se vaya por ahí, yo, bueno, está bien, y ese fue mi mayor acercamiento con tal vez alguna inquietud sacerdotal. Ok, y en el caso de mi ley, incluso estudió con marianitas, o sea, sí, allá iba, allá iba, que el llamado nunca faltó, era toda la semana que si quería ser religiosa. Entonces fue Antonio, Antonio que no le permitió ser religiosa. No, la verdad yo creo que fue una riqueza, haber crecido en ese ámbito, ¿no? Yo siempre digo que la decisión de un religioso, de un sacerdote, incluso también la de un matrimonio, debe ser algo que se debe hacer con mucha madurez, porque es para toda la vida, cualquiera de las vocaciones es para toda la vida, y el estar en ese ámbito me permitió a mí como discernir, sí, no lo niego, cuando estaba en digamos séptimo grado, octavo grado, llegué a pensar, mira, qué bonita esta vida, la tranquilidad, la paz, yo lo veía por allí, de la cercanía con Dios, la oración, pero a la vez veía el reflejo de mi familia, mi papá y mi mamá, y yo decía, pero yo quiero ser, yo quiero tener familia, y qué me permitió, estando con las Marianitas y luego la formación en pastora universitaria y gracias al padre Laureano Ballesteros, Ángel Calacuña, que nos ayuda a discernir en, nos ayuda a discernir en su momento de juventud, era presentarnos de que a través del matrimonio nosotros también podíamos tener una vida de acercamiento con Cristo si lo queríamos, sí, él nos decía, el que yo sea sacerdote no significa de que yo sea un santo, y que yo rezo y rezo y todo y estoy cerca, también hay flaquezas como hablábamos de la cruz, entonces él nos presentaba ese ámbito, mira, puede ser esto, esto, estás libre, y entonces ahí empecé a definir y dije, no, ya, lo mío es la familia. Exacto, qué bonito, qué bonito, qué bien, muy bien, en medio de esto, quizás me surge a mí una pregunta, bueno, jóvenes, me imagino, para el momento, ¿cómo se conocieron? ¿Quién puede hablarme de esto? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo llegaron a vivir la experiencia de decir, bien, él será mi esposo, ella será mi esposa y nos juraremos amor? Ey, Dios, ¿por qué este? Prometerse amor para toda la vida, creo que es un camino largo. Es una historia larga, un camino largo. Hacemos unos cuantos programas. Y en dos minutos no lo podemos sintetizar. Bueno, en 30 segundos, por favor. En 30 segundos. Nosotros nos conocimos en la universidad por un curso de inglés, luego seguimos la amistad. Adiós por el inglés. Y jamás hasta hace relativamente pocos años fue que empezamos un gusto por el otro. Fuimos amigos, trabajamos juntos, pero no hubo un interés sino hasta hace relativamente poco tiempo donde pues las cosas fueron cambiando, fueron madurando. Nosotros nos visualizamos en formar una familia. Claro, hay caídas y hay por supuesto dudas. Hay bastante dudas porque tú dices, ajá, creo que el matrimonio, en el caso de nosotros los laicos, el matrimonio y tener hijos, creo que son dos de las decisiones más trascendentes que usted va a tomar en la vida porque no es algo que usted se quita como una curita, sino es algo muy, muy trascendente. Es para toda la vida. Es algo que usted decide asumir y es algo que usted dice, puedo romperlo, pero no es el deber ser porque ya está pues bendecido. Entonces usted sigue allí. Entonces el punto es, nosotros visualizamos una familia con las dudas y como mencionaba hace un momento, el matrimonio o el amor es una decisión. Entonces a partir de eso pues decidimos, dispersamos dudas y nos lanzamos a este salto de fe. Qué bueno, vamos a hacer aquí una cuña publicitaria porque en medio de esto pues también tenemos que formar, lo importante que es, recordaba ahorita que Antonio hablaba, uno de los fines, bueno los dos fines del matrimonio, como sacramento, fin unitivo y fin procreativo, dos seres que se unen y que están abiertos a la vida. Yo creo que en este momento donde hay tantas campañas en pro del aborto y en pro de la eutanasia, pues nosotros como pastoral vocacional tenemos que hacer pie a que estamos abiertos a la vida, fin unitivo, fin procreativo. Uno de los fines importantes del matrimonio es estar abiertos a la vida, por eso que dos seres y que Antonio en este momento nos comenta y nos diga que bueno, querían crear un hogar, crear una familia, es decir, estamos abiertos a lo que el Señor quiere y a los hijos, a la cantidad de hijos que el Señor quiera. Muy bien. Ahora, ¿por qué el matrimonio? Tal vez, ¿por qué no se quedaron como una unión libre? Bonita pregunta. Ay Dios. Déjenme decirle. como Antonio les mencionaba, nosotros teníamos una amistad muy bonita, sí, una amistad y lo digo con mucho orgullo, yo, una amistad sana completamente en todo el sentido de la palabra. Luego que empezamos a trabajar juntos porque teníamos proyectos en común, no supimos, yo lo digo literalmente, ¿en qué momento me empezó a gustar? Así, sencillamente. ¿Qué pasó? No supe en qué momento y cuando vi que del otro lado también, yo lo cuento como testimonio, yo oraba y siempre le pedía a Dios por la persona que me tenía, yo siempre estaba muy confiada en que Él tenía a alguien para mí y porque como estaba confiada yo decía, voy a pedírselo, voy a orarlo, sí, lo hacía en mis oraciones diarias y a veces ver la respuesta de Antonio, la cercanía, el interés por proyectos juntos y todo, un día me pregunté, epa, yo estoy orando por la persona que Dios me tiene para mí, ¿qué tal si es el que tengo aquí al lado? Y empecé como a ver o a discernir, ¿sí? Nunca fue como que, sí, sí, voy con Él. Cuando nace la iniciativa, luego de una vigilia pascual, que Él me propone, pues, que si podríamos ser novios, yo creo que una de las primeras cosas que le dije fue, yo quiero un noviazgo santo, no me gustaría un noviazgo de repente, o no conocía muy bien las intenciones de Él, entonces yo decía, yo voy a decirlo claro desde el comienzo, si es el que yo estaba pidiendo fin y si no también. Claro, claro, qué bien. Y de ahí parte de una vez la visión hacia el matrimonio. Si bien es cierto, al comenzar, cuando yo le dije eso a Él, Él me dijo, no, pero es que yo no estoy buscando más nada, yo sé a qué te refieres, no teníamos la certeza de que a los tres, dos años nos íbamos a casar, también como lo mencionamos ese día, pero sí era la visión, ¿sí? Porque no era unirnos o ser novios para ver qué pasaba o para ver si éramos amiguitos con más permisos o como se ve hoy en día, ¿sí? Entonces yo pienso retomando lo de la cita bíblica, si nosotros reconocemos directamente al Padre, sabemos quién es, sabemos que queremos servirle y retribuirle un poquito de lo que Él nos ha dado, pues simplemente tenemos la firmeza de decir y decidir lo que uno quiere. En el momento en que Antonio dice, sí, me gusta la idea, vamos a caminar a si fue nuestro noviazgo completamente sano y en espera a esa respuesta que estábamos pidiéndole a Dios, ¿no? Si es tu voluntad, Señor, permítenos tener un matrimonio para caminar hacia la santidad. Bueno. Entonces, pues por eso fue el sí del matrimonio, porque ya desde un comienzo sabíamos hacia dónde íbamos. Ahora una pregunta que yo creo que se puede responder en tres segundos. ¿Cuánto tiempo duró este noviazgo? Tres años. Tres años. Tres años, tres años, muy bien. Teníamos alrededor de diez conociéndose. Diez años conociéndose, trabajando juntos, estudiaron juntos también en la universidad. Sí, ciertos cursos. Ciertos cursos y eso. Que lucharon porque esos cursos fueran juntos, ¿verdad? Cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Sí, en realidad fue así más ya los tres años de noviazgo. Ok, muy bien. Tres años. Y fue una cuestión de que nosotros teníamos un año de novios cuando iniciamos nuestra empresa. Entonces, pues la empresa siempre se vio como un fin para una, para hacer el sustento. No era, no, no era un juego. Muy bien. Ahora, otra pregunta que tengo en este momento que yo sé. ¿Cuántos años tenemos de matrimonio? Estamos a solo un mes casi. Un mes de cumplir dos años. Dos años. El veinticuatro de mayo y a María Auxiliadora porque fue consagrado a María Auxiliadora. Es nuestra, es nuestra madrina de matrimonio. Genial, qué bueno, qué bien, qué bendición, muy bien. Entonces, otras preguntas las dejaremos para el siguiente segmento. Vamos a un espacio musical y enseguida continuamos con Antonio y con mi ley y esta experiencia de la vocación a la vida matrimonial. Ya volvemos. www.radionatividad.com Y con este himno de llamados para llamar el himno del congreso vocacional realizado en nuestra diócesis de San Cristóbal continuamos queridos amigos y hermanos de Radio Natividad con este especial por las vocaciones. Recordemos, el próximo domingo estaremos celebrando la jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Jornada número 58. Así que todos ustedes, queridos hermanos de Radio Natividad, les pedimos que el próximo domingo nunca, no olviden orar por las vocaciones a la vida en santidad, a la vida matrimonial, a la vida religiosa, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Es decir, el próximo domingo tiene que ser un desborde de oraciones y que el Señor escuche arriba nuestra plegaria para que envíe abundantes vocaciones en la construcción de su reino, en la construcción del reino de Dios. Hoy justamente estamos hablando de la vida matrimonial como una vocación particular donde dos seres se prometen matrimonio, fin unitivo, para vivir juntos, para compartir la vida, para vivir vida en común, para crecer en santidad y también para procrear. Es decir, vamos a ser una familia, vamos a ser un hogar, por eso la importancia de los hijos. Estamos con Antonio y con Miss Ley compartiendo precisamente su experiencia como un matrimonio consagrado, dos años ya de vivir juntos, tres años de compartir la experiencia de noviazgo donde pues bueno, se fueron conociendo, fueron aprendiendo, creciendo juntos, apoyándose en todo lo que significa la vida matrimonial y ahora surge una gran pregunta que yo sé que todos los amigos que desde Radio Natividad no se escuchan, también la tienen. ¿Cómo ha sido esta experiencia matrimonial? Dos años viviendo juntos, compartiendo juntos y quizás nos surge la pregunta, es que no han tenido problemas. ¿Acaso que al ser católico se olvidan de que existen los problemas? Entonces, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo ha sido ustedes viviendo juntos esta experiencia como un matrimonio consagrado? A ver, cualquiera, no quiero decir ahora si Antonio Meleí, pero cualquiera de los dos puede hablar. Bueno, esto fue bien interesante, recuerdo que mi padrino de bodas el día del matrimonio se fue a la luz y entonces, cosa rara en Venezuela, y entonces él se acerca y me dice, ¿usted ve que se fue a la luz, verdad? Y yo le dije, sí. Y eso son cosas presupuestadas, yo le dije, sí. Ah, bueno, entonces, como usted presupuesta que esto le puede pasar en su ceremonia, pues así va a ser en su día matrimonial. Presupuesta los problemas y va a saber que van a venir. No es invocar los problemas, sino es, si hay un problema, pues enfrentarlo. Si hay una dificultad, de hecho, Albert Einstein tiene una frase, el que invoca los problemas, pues está perdido. Es simplemente hacerle frente y a partir de que usted supera los problemas, que usted supera las dificultades, pues usted se siente superado, o sea, usted se supera, no es que lo supera no está. Entonces, y por supuesto, es perdonar. No es que uno llega sin problemas, no es que uno no siente, pero sí es la importancia de aprenderse a perdonar, que hay cosas que la persona, la otra persona actúa, porque eso fue lo que aprendió en su casa, pero a partir de superar esas dificultades individuales, superar las dificultades juntos, perdonarse, es que se sigue adelante. Así es, muy bien, ahora vamos a escuchar la experiencia de mis ley, porque no solamente Antonio ha vivido, o sea, mis ley también tiene mucho que decir, así que vamos a escuchar a mis ley. Diría un amigo por allí, viví con ellos. A ver, si bien es cierto, es una realidad, es claro que existen, Antonio lo decía, y es saber y reconocer de que vienen y estar preparados para enfrentarlos, ¿no? Yo recuerdo mucho a un amigo, Fray Fernando, mercedario, que nos decía una vez en una charla, si están enamorados, no se casen, ¿no? Y los muchachos en ese momento de la universidad lo miraban como, dice, claro, ¿qué le pasó al cura? Claro, porque si estás enamorado ves todo bonito, color de rosas, bello, y no puedes ver que puede venir algún momento de flaqueza esa dificultad, si tú tomaste la decisión de amar a esa persona, ahí sí ya, gásalo. Porque ya tú reconoces de que tienen fallas, de que tienen caídas, y de que simplemente tienen que ayudarse mutuamente a superarlas, ¿ok? Y algo muy, muy clave que se debe tener presente en un matrimonio es reconocer de que cuando hay una pelea, unas palabras por algo, por X, porque dejó botado el zapato, porque él no se bañaba con la cortina cerrada, sino abierta, y salió el agua, son realidades, el que pierde no es el esposo o la esposa, perdemos los dos, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a reconocer eso, de que ninguno, no gana el que tiene la razón, no gana el que pone mejores argumentos, sino que perdemos ambos, reconocemos de que tenemos que limar esas perezas, y unirnos en lo que valga la redundancia, nos une, pues, para salir adelante de la mano de Dios. Otra cosa también importante que ayuda mucho, que nos ha ayudado en esta experiencia de estos dos años, es volver a Dios, ¿no? Estar siempre ligados al Maestro, porque desde el momento en que nosotros nos casamos, dijimos que no éramos Misley y Antonio, éramos Misley, Jesús y Antonio, y ciertamente María, que fue nuestra madrina. Amén. Entonces, al estar ellos allí, nos garantizan el éxito. El éxito, muy bien, el éxito en todas sus empresas, entendamos empresas también, esto que el Señor nos llama a vivir, consagrados a través de la vida matrimonial. Yo creo que, cosa tan importante que tenemos que tener muy en cuenta, todas las personas que nos siguen, sobre todo los matrimonios, ¿sí? Cuando Misley hablaba de, bueno, vamos haciendo un camino juntos, yo creo que eso es muy importante que nunca se olvide en el núcleo familiar. Si hay problemas, si uno cae, caen los dos. Si uno se levanta, se levantan los dos, ¿sí? Yo creo que eso nunca debe olvidarse. Recuerdo en este momento tantos pasajes que Jesús en el Evangelio de forma tan natural explicaba, ¿no? Sale el sembrador e incluso, pues, a ver, soy de campo y me encanta el campo y uno ve cuando, pues, a ver, sale a preparar el terreno con su arado y con sus animalitos ahí de los bueyes y con su yugo y cosa tan hermosa ver el par de bueyes trabajando y labrando la tierra, ¿no? Como cuando uno da la vuelta, los dos dan la vuelta y como cuando uno empieza a dar un paso, los dos dan el paso al mismo tiempo y no se puede trabajar solo, o sea, necesitamos los dos para poder romper la tierra, para poder hacer el surco, para poder cultivar y preparar el terreno. Es decir, la vida matrimonial es algo así, todos con un yugo común, por eso el yugo es el que soporta y el que lleva el peso amarrado a los cuernos de este animal. Lo mismo es en la vida matrimonial. Esos son las caídas. Exactamente. Las dificultades. Los problemas que hay que saber enfrentar y que hay que cargarlos y que hay que hacer el surco con ellos. Correcto. Digamos que el surco es el camino que vamos haciendo y la meta, pues bueno, es la santidad que es terminar de arar todo el terreno. Entonces, Antonio y Misley, tenemos un compromiso bastante grande, ustedes como esposos, como familia y también un compromiso con tantas personas que nos están siguiendo, tratar de ser luz para ellos, ejemplo para ellos, testimonio para ellos de decirles si se puede, si se puede hoy por hoy hacer alianzas eternas, si se puede hoy por hoy prometerse amor mutuo y vivir de acuerdo como el Evangelio y como Cristo y como la Iglesia lo pide. Vamos a un espacio porque el tiempo se nos va volando. Vamos a un espacio musical y en momentos regresamos queridos amigos y hermanos para dar alguna información de interés sobre todo a aquellos vocacionados, niños y jóvenes que desean formar y entregar su vida como consagrados a la vida religiosa, matrimonial también y a la vida sacerdotal. Ya volvemos. Radio Natividad no podía quedarse atrás y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. No dejes de perderte de tus programas favoritos, nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. En mi cuarto sin saber cómo está. Continuamos queridos amigos de Radio Natividad ya a punto de llegar al cierre del espacio por hoy de 32 a 3 de la tarde. Ya vemos que el tiempo se nos va volando y tenemos que aprovechar entonces al máximo para dejar información necesaria para que todos ustedes que se encuentran allí en sus hogares y que también nos pueden ayudar a ser promotores vocacionales tengan material a la mano. Pero antes de esto pues queremos así como dar un cierre como una síntesis como o por lo menos las palabras que Antonio y Milley quieren dejarnos a todos nosotros. Por eso le pido Antonio el micrófono es tuyo todos los amigos de Radio Natividad pues quieren escuchar también como esta síntesis que hoy nos quieres dejar respecto del programa que hemos tenido hasta el momento. Una de las cosas que me parece importante del matrimonio es que tú al llegar a tu casa debes tener paz. El matrimonio no es ninguna competencia no es ver quién gana más dinero o ver quién hace más sino el matrimonio es un apoyo es un equipo es de paz porque a fin de cuentas pues llegas a tu hogar y en tu hogar pues necesitas tener las cosas de determinada manera para tú poder rendir también fuera de tu hogar porque pues si es ama de casa ok o es amo de casa pero tú también haces vida afuera tú haces vida de trabajo haces vida de relaciones etcétera etcétera entonces tú necesitas tener paz en tu casa esa para mí es una una gran síntesis y como le digo la paz no es la ausencia de problemas sino el superarlo el ver uno que supera las cosas y que pues tener dos convicciones la primera el voto de humildad que sin Dios nada puedo y el voto de orgullo que con Dios todo lo puedo muy bien qué bendito bueno y en unión a lo que Antonio nos comenta con Dios todo lo puedo yo quiero hacerle una invitación especial y de esta manera cerrar a todas las personas que tienen miedo están en un noviazgo llámese que sea un noviazgo en unión libre o simplemente tienen miedo a dar el paso al matrimonio si ustedes creen en este momento que en su vida todo está bien genial todo camina bien para qué casarme pues déjenme decirle que no tienen ni la más remota idea de lo bueno que será al colocarlo en manos de Dios yo los invito a que den el paso a que obviamente como lo decía anteriormente no si están enamorados no se casen tengan la madurez y la certeza y la decisión de decir amaré a esta persona para toda la vida y que den el paso porque las gracias que se obtienen consagrando la vida a través del matrimonio de Dios son muchas y él no lo ha dicho no en su palabra yo no les digo que será fácil pero si les aseguro que ahí estaré para ustedes toda la vida entonces creámosle a Dios no creamos en Dios creámosle a Dios y es importante para sintetizar esto ya para terminar que si tienen dudas pregúntenle a alguien que sepa es decir ustedes no le van a preguntar de medicina a un chef y viceversa ustedes le pregúntenle a alguien casado pero alguien que quiera que su vida de casados sea de superación no sea de no sea de problemas si le vas a preguntar a alguien que está casado pero llega todos los días bebido a la casa y entonces dice que su esposa es un problema porque le exige pues un respeto entonces es mejor preguntarle a alguien que sepa alguien que quiera que su matrimonio sea de superación porque eso es el matrimonio es superarse a un estado que ya tiene es avanzar es evolucionar yo siento que hoy habla la experiencia a pesar de que son dos años de vida matrimonial pues también mucho que compartir mucho que hablar mucho también que aprender y yo creo que esto pues es bastante interesante compartiendo un poco con muchas familias en encuentros familiares de Venezuela yo siento que eso el diálogo la comunicación los espacios de encuentro los espacios de paz también que se llega al hogar y se sienta la paz que hay en el hogar es algo que no se puede comprar con nada los espacios propios también exactamente entonces yo creo que esas herramientas pues pueden ayudar muchísimo también a la familia a nuestras familias a nuestros hogares queridos hermanos ya estamos a punto de cerrar pero antes quisiera dejarle a todos ustedes sobre todo aquellos niños jóvenes que desean ingresar al seminario de cesano santo tomás de quino y consagrar su vida a través del sacerdocio seminario menor y seminario mayor pueden hacer o escribirnos a través del 04 16 973 8952 repito 04 16 973 8952 o a través de las distintas redes sociales que tenemos como secretariado de pastoral vocacional C sacerdote SC para Instagram C sacerdote San Cristóbal para Facebook a todos ustedes queridos hermanos y amigos Dios les pague por estar en sintonía en Radio Natividad en este especial por las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa antes de despedirnos quisiera orar junto con ustedes pidiendo también el apoyo de Antonio y de Misley a que me acompañen a hacer la oración por las vocaciones Dios de la vida y del amor que has bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora te lo pedimos por la intercesión de María del Táchira nuestra señora de la consolación amén y con este amén cerramos este especial por las vocaciones esperando mañana encontrarnos de dos a tres de la tarde Dios le pague Dios les bendiga Antonio Misley muchísimas gracias por su presencia aquí entre nosotros y a todos ustedes queridos hermanos y amigos de Radio Natividad nos vemos mañana de dos a tres de la tarde Dios les bendiga Cristo es evangelización anuncia la buena nueva eres laico tu espíritu es misión ama y tendrás una humanidad nueva que la vida nueva y tendrás